Iniciamos con una hora de información veraz y objetiva, esto es Acción 10 edición Mediodía. Les saluda con mucho gusto Maribel Montenegro y de inmediato damos inicio con nuestras noticias. Obispo Auxiliar de Managua Silvio Baez habla sobre su partida a Romi sobre las negociaciones con el gobierno. De este y otros temas se refirió tras asistir a misa de Domingo de Ramos. Detalles con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Monseñor Silvio Baez evadió la pregunta sobre si su partida es un exilio forzado. Él solo expresó que se trata de un llamado que él obedece con amor y fe al Santo Padre. Bueno, yo le he dicho que es un acto de obediencia al Papa Francisco, un acto de obediencia amorosa. Que me cuesta, sí me cuesta. Que yo no lo he pedido, sí, tampoco lo he pedido, pero es un acto de obediencia amorosa. Esto es lo que existe en la Iglesia cuando a través de una mediación humana, como la del vicario de Pedro, un creyente como yo, interpreta lo que es la voluntad de Dios. Aún cuando yo no la entienda, aún cuando a mí me duela, y precisamente eso es entrar en el camino de la fe. La prueba mayor de que ese es el camino es, en medio de mi dolor, la paz profunda que el Señor me ha concedido en mi corazón, aún en medio de las lágrimas. ¿Pero no tendrás de acuerdo entonces con el exilio? Es un acto de obediencia al Papa. Él mantiene su posición sobre el diálogo nacional como única salida a la crisis que atraviesa Nicaragua. Sin embargo, que todos los esfuerzos deben estar encaminados a una solución efectiva y no a oxigenar a un sistema opresor. Bueno, yo creo que todo intento que se haga para lograr acercamiento, para lograr a través de la palabra un entendimiento, aunque no sea perfecto, siempre se valora. Ahora, lo que yo siempre he dicho es que el diálogo es como la persona humana. Crece, a veces enferma, a veces madura y a veces puede morir. Entonces, hay que estarle continuamente tomando la presión, tomando la temperatura al diálogo para que no muera, pero tampoco para estar oxigenando un cadáver que ya no tiene posibilidad de vivir. Mi mayor deseo es que estas negociaciones lleguen a buen término y que se pueda lograr lo mejor para Nicaragua. También se le preguntó si es recomendable que la población marche este próximo 17 de abril. Bueno, todos nosotros sabemos que el derecho de manifestación y movilización pública es un derecho ciudadano, constitucional, que nadie se lo puede arrebatar al pueblo de Nicaragua. Ahora, la decisión de la organización y de la marcha, bueno, les compete a los líderes políticos que la están organizando. El pueblo debe ser consciente que este es su derecho, pero a los líderes políticos les toca tomar la decisión y en todo caso medir las consecuencias y ante todo salvaguardar la vida de las personas. Y a los medios de comunicación independientes les expresó su admiración y pidió que continúen informando a la población con la verdad. No dejen de hacerle al pueblo el gran servicio de comunicar la verdad. La verdad que hace bien. La verdad que libera, que da esperanza y que une. Esa es la misión de ustedes. No tengan miedo, cuídense mucho y confíen que su noble profesión hace bien a una sociedad y hay derecho de parte de ustedes de que la puedan ejercer con libertad, porque es un servicio muy importante para toda la población. Con imágenes de Erasmo Hernández, les informó Michel Polanco Alvarado. Arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, preside procesión del Domingo de Ramos, acompañado por cientos de nicaragüenses. Detalles con Geraldín Domínguez. Es el ambiente cristiano que vive en año con año felegresía católica en el inicio de la Semana Mayor con la entrada triunfal a Jerusalén del Hijo de Dios Jesucristo. O Domingo de Ramos. La acostumbrada peregrinación siempre se realiza alrededor de la Catedral Metropolitana de Managua. ¡Viva la iglesia! ¡Viva! ¡Cristo ayer! ¡Cristo hoy! ¡Cristo siempre! El cardenal Leopoldo Brenes en su mensaje se refirió a víctimas del estallido social y a sus familiares. El consuelo es poner la mirada en Cristo Jesús. La crisis sociopolítica del país se debe ir superando a través de la buena voluntad de todos los involucrados. Este tiempo, en este año tan difícil que hemos vivido, yo creo que siempre la mirada de nosotros los católicos ha estado en la cruz del Señor y sin duda alguna ahí hemos encontrado el consuelo. Aquellas mamás que han perdido a sus hijos, aquellos familiares que tienen un familiar prisionero han encontrado el consuelo verdaderamente en la cruz y han encontrado también el consuelo en la iglesia que siempre ha estado muy cerca de todos ellos. Espero que todos podamos poner, como decíamos, nuestra buena voluntad para que podamos verdaderamente encontrar la rectitud del camino. Brenes señala que sería un buen gesto que en Semana Santa fueran puestos en libertad los encarcelados políticos. Yo pienso que siempre es positivo y esperamos que se puedan ir dando los pasos porque vemos como a veces las listas no coinciden. Yo creo que es importante que las personas que están privadas de libertad puedan verdaderamente retornar a sus hogares de una manera como estuvieron antes del 19, que podían transitar, que podían salir. No hay duda que es el deseo de todos y ojalá que pudiera ser una realidad porque eso es lo que todo el mundo está esperando. En la peregrinación participaron un grupo de familiares y amigos de víctimas del 19 de abril del año pasado para honrar su memoria. Esta iniciativa se llama Cruces por las víctimas. La idea es que la población se une a ella, que cada quien elabore una cruz y ponga el nombre de una víctima. Esta es una forma cívica, pacífica de conmemorar a nuestros caídos. No estamos violentando ninguna ley, es la manera que nosotros encontramos para poder honrar la memoria de las víctimas. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Geraldín Domínguez. Combustibles en todas sus presentaciones suben de precio a inicios de Semana Santa. Michelle Polanco Alvarado nos cuenta mucho más. Según informaron los distribuidores, el precio de la gasolina regular aumentó en un Córdoba con 29 centavos por litro. Esto equivale a 4.88 Córdobas por galón. Mientras que la gasolina Super y el diésel se encarecieron 0.50 centavos por litro, equivalentes a 1.89 Córdobas por galón. Como 1.30 por litro por la gasolina regular, 50.50 por litro la Super y el diésel ya le digo. 29.21, está 28.000. El día me olvidó. Palacio, ¿cuánto estaba el diésel? 28.71. 28.71 estaba el diésel. Estaba como 40 centavos. Como 28.61, 50 centavos, 3.00 por litro. Ahora, ¿qué le han dicho los conductores el domingo que han venido aquí a echar combustible? Sí, pues lo mismo veo que ha estado agrande el incremento y que ya no aguanta, de que demasiado, dice. Esto obliga a muchos consumidores a tomar medidas de ahorro para que el combustible y su dinero rindan un poco más. Mirá, esto está horrible, la gente no quiere pagar, no quiere pagar, le decís 40, te dice 30, 20 y la gasolina cara. Cada rato sube y no le bajan, entonces estamos... Yo vivo en eso, solo vengo 300 y ya. Solo 300 y ya, no. Solo 300 y ya. Solo todos los... Ahora le echan menos de combustible con esos mismos 300. Sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué le toca hacer con este incremento de los precios? ¿Cómo se las juega para poder salir bien? Agarramos las carreras más cortas para tratar de cubrirlo Bueno, pues nos está haciendo parte a todo aquí porque es demasiado caro ¿Ahora cómo hacen ustedes para poder que les rindan eso que usted le echa combustible? Hay que buscar cómo parquearnos porque el trabajo es malo y combustible es caro Si nos podemos mandar en la calle, nos quedamos sin combustible en la calle ¿Ahora cuando dicen que el trabajo está malo? Poca gente tomando taxi ¿No le quieren pagar la carrera? Pues bien, rebaja siempre la gente La semana pasada, por el contrario, la gasolina super bajó .20 centavos de Córdoba por litro mientras que la gasolina regular subió .02 centavos por litro y el diésel .03 centavos por litro Previamente las gasolinas llevaban ocho incrementos consecutivos Esta es la novena semana consecutiva en que los precios de los combustibles registran un alza significativa Con imágenes de Erasmo Hernández les informó Michel Polanco Alvarado Gobierno publica su programa para el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses exiliados en el que explica que será apoyado por la organización internacional para las migraciones Michel Polanco Alvarado nos continúa informando El gobierno informó a través de un comunicado a los nicaragüenses dentro y fuera del país y a la comunidad internacional la aprobación e implementación del programa sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses que salieron del país en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018 Según la nota publicada por el Ministerio del Exterior la delegación del gobierno en la mesa de negociación presentó el pasado 10 de abril a la delegación de la Alianza Cívica esta propuesta de programa la que no logró el consenso por objeciones de dicha delegación A pesar de ello, el gobierno hace del conocimiento de las personas la aprobación e implementación de este programa que garantizará, según la nota de prensa el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior asegurando que este regreso sea con fraternidad, cordialidad y solidaridad contribuyendo positivamente con la paz, tranquilidad, seguridad y reconciliación de todos los nicaragüenses, dice la nota de prensa Además, agrega que este programa cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM quien solicitará la cooperación de la comunidad internacional El comunicado finaliza diciendo que el gobierno ratifica a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional su disposición y compromiso de garantizar con debida responsabilidad la implementación y cumplimiento del programa sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior que salieron del país en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018 Michelle Polanco Alvarado, Acción 10 Hacemos nuestra primera pausa comercial ya regresamos con más noticias Gracias por continuar con nosotros Cruz Roja inaugura en Pochomil Plan Verano 2019 destacando que 2.000 voluntarios prestarán sus servicios en 103 balnearios en todo el país Detalles con Eric Hurtado La Cruz Roja Nicaragüense inauguró en Pochomil el Plan Verano 2019 destacando que 2.000 voluntarios recuertarán los diferentes balnearios del país en esta Semana Santa Estaremos en 140 puestos Estaremos también en 103 balnearios nuestras actividades también estaramos en las diferentes carreteras del país compuestos de carreteras estaremos en las actividades religiosas de las ciudades principales del país Brindaron importantes recomendaciones a los veranientes para evitar tragedias Que las personas que llegan a los balnearios no den solo a los niños que las personas que llegan a los balnearios adultos entonces que cuidemos de ellos que hay que tomar bastante agua en estos momentos de gran sol calor que hace en este país y desde luego las personas que manejen que no tomen La Cruz Roja confirma que bañarse en el sector de Pochomil conocido como el Triángulo de la Muerte es un acto suicida porque ahí convergen corrientes marinas que arrastran a los bañistas hacia la inmensidad del Océano Pacífico causándoles el ahogamiento Ponemos límites de playa y siempre estamos señalizados que no se metan al Triángulo entonces en el tiempo de verano van a haber una torre van a haber cinco torres de Cruz Roja donde están los guardavidas con primeros auxilios tratando de prevenir que nadie se nos ahogue pero la gente no entiende se les dice pero se meten en estado de ebriedad o no creen que la corriente ahí es por debajo no la van a ver por encima es por debajo Los miembros de la Cruz Roja prestaron sus servicios el domingo de Ramos y reinician su humanitaria labor el jueves santo finalizando el domingo 22 de abril haciendo ver que su presencia en la costa es de 8 de la mañana a las 5 de la tarde les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina En Semana Santa aumenta el consumo y derroche de agua potable en parte según el INDEX por el mal uso de las piscinas en la siguiente nota de Jocelyn Rojas nos brinda recomendaciones para evitar malgastar el vital líquido según Marvin Pomares del Instituto de Defensa de los Consumidores INDEX durante la Semana Santa el consumo de agua se dispara porque los nicaragüenses derrochan el vital líquido con el uso de las piscinas hay de diferentes tipos de tamaño hay unas piscinas que te pueden agarrar 5 barriles de agua otras te agarran 10 unas te pueden agarrar 15 unas te agarran 20 hay unas que te agarran hasta 40 porque son las piscinas grandes entonces que sucede con esto se bañan están comiendo en la piscina verás se orinan porque hay que decir eso se orinan dentro de la piscina y la usaron a partir de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde la están botando y la están volviendo a llenar según Pomares en la semana mayor una familia podría consumir el doble y hasta el triple de agua acostumbrada y sabes cuánto es lo que un ciudadano debe digamos para el consumo básico el consumo mínimo de agua para la sobrevivencia del ser humano son 10 metros cúbicos verás 10 metros cúbicos y mirá que bonito esto un metro cúbico tiene mil litros un metro cúbico tiene mil litros de agua equivalente a 264 galones a 4.5 barriles un metro cúbico sin embargo la gente hace derroche de estos mismos y que es lo que te pasa cuando ya pasa la semana santa y te llega en mayo el recibo la gente como decimos popularmente pega el brinco según estadísticas del INDEC a nivel de Centroamérica Nicaragua es el país donde el agua es más barata el costo del metro cúbico es de 0.33 centavos dólar con imágenes de Julio Real en Acción 10 Jocelyn Rojas José Palé miembro de la Alianza Cívica rechaza programa del gobierno pues asegura que no hay garantía alguna de que los exiliados no serán víctimas de represión una vez que ingresen al país veamos doctor háblanos acerca de este comunicado que publicó el día de hoy el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ellos hablan de que hay un documento un programa para el traslado o para el para el retorno seguro de los exiliados fuera de nuestro país este documento fue consensuado con la Alianza Cívica en absoluto ese documento es una contrapropuesta a nuestra propuesta original y esa contrapropuesta del gobierno que ahora publica unilateralmente es un gesto más de publicidad engañosa porque no satisface el problema de fondo de los exiliados es la falta de seguridad en Nicaragua que lo forzó a salir del país en la propuesta de la Alianza que rechazó el gobierno con esta contrapropuesta estaba contemplada la necesidad de que un garante internacional con conocimientos de la materia se estableciera en Nicaragua para que dirigiera un mecanismo de protección de vigilancia y de defensa de los derechos humanos de los que retornaran al país porque sin este mecanismo no era factible evitar que las causas que lo forzaron a irse no se repitieran es decir se necesita de un garante internacional que evite que los hostigamientos las amenazas las cartas las golpes la persecución la represión se repita y sin este garante no hay ninguna seguridad nada que garantice que los que regresen vuelvan a sufrir la misma situación por la cual se vieron forzados a salir de Nicaragua y en la propuesta de la alianza también se le exigía que el gobierno designara una autoridad central que fuera quien diera seguimiento a la denuncia y quien sancionara a los violadores también esto omite por lo cual sin que se garantice en forma absoluta la seguridad de nuestros hermanos en el exilio nosotros en la alianza no podemos ser copartícipes de invitar a un retorno que no está en las condiciones que ellos nos demandan Doctor en este documento que ha publicado el gobierno hablan de que el programa cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la organización internacional para las migraciones OIM quien a su vez solicitará dice la cooperación de la comunidad internacional ustedes como alianza no estarían de acuerdo en que esta organización forme parte de esta mesa técnica para el retorno de los exiliados y si esta tampoco podría funcionar como garantes para asegurar el regreso de los nicaragüenses hay que conocer las funciones que ejercen los diferentes organismos internacionales la OIM puede y bienvenida sea pero es limitado su rol el rol de la OIM es recibirlos en el extranjero por ejemplo los que están de Costa Rica ayudarles a llegar a las fronteras acompañarlos en la frontera pero más nada incluso pudiera dar contribuciones económicas en los años 90 cuando tomó posición el gobierno doña Vileta ese fue el rol que jugó y ese es el rol que juega pero la OIM no es un organismo de protección de derechos humanos no juega ningún rol ya cuando el exiliado está incorporado ya a la vida en Nicaragua ya regresa a su casa empieza a trabajar ahí la OIM no puede brindarle ningún apoyo ninguna existencia por lo cual nosotros hemos insistido y seguimos insistiendo para que este programa sea verdadero para que no sea engañoso para que no sea falso contar con ese mecanismo de protección defensa y seguimiento de los derechos humanos del exiliado que repito no lo puede prestar la OIM bienvenido la OIM pero para la fase inicial pero es más importante la fase complementaria ya el establecimiento ya la instalación ya cuando ya alguien se viene a vivir esa fase que se dé con protección apropiada adecuada que tengan los ciudadanos que regresan a quien demandarle apoyo a quien avisar a quien denunciar en caso de violación de sus derechos y que existe una autoridad del gobierno que vele porque esos derechos no se violen eso es indispensable y no lo satisface en forma alguna esa propuesta engañosa del gobierno a quienes han propuesto ustedes para que den esta garantía de que a las personas exiliadas que regresen al país no se les violente nuevamente sus derechos nosotros hemos propuesto un abanico de opciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o un grupo de países que faciliten mediante la interacción de una oficina en Managua el cumplimiento de esta labor indispensable la defensa verificación y seguimiento de los derechos humanos porque de nada sirve que regresen para que vuelvan a sufrir la misma persecución que sufrieron y que los forzó a irse del país Doctor ustedes están en contacto con la diáspora nicaragüense es decir ellos que le han expresado ustedes sobre este tema lo que hemos pedido nosotros hemos solicitado la conformación de esta oficina con un garante internacional especializado a solicitud de ellos tenemos comunicación excelente con las organizaciones de la diáspora y están clarísimos que sin este mecanismo de protección apropiada ellos no se sienten seguros se fueron del país por inseguridad la inseguridad existe los derechos y garantías de los nicaragüenses siguen suspendidos los acuerdos no se han cumplido ¿cómo le vamos a pedir a un ciudadano que regrese sin un mecanismo especial de protección un mecanismo que su ausencia fue la que le forzó a irse y que si van a regresar es elemental que lo tengan para que se sientan con alguna seguridad en nuestro país ok muchísimas gracias doctor por su tiempo vale con claro que sí con mucho gusto muchísimas gracias a Michelle Polanco Alvarado y autoridades de la universidad Rubén Darío dicen que han procedido a realizar los trámites de presentación de la carrera de enfermería cumpliendo así con los estándares académicos establecidos más detalles con Michelle Polanco Alvarado en el comunicado publicado por la universidad Rubén Darío dice que a raíz de los acontecimientos ocurridos en la sede central de Diliamba sobre la solicitud de asignación de códigos egresados de la carrera de enfermería se informa a la comunidad universitaria que se ha procedido en tiempo y forma a realizar los trámites de presentación de la carrera de enfermería cumpliendo con los estándares académicos establecidos por el CNU el comunicado continúa diciendo que queremos aclarar a la comunidad universitaria que como institución de educación superior hemos cumplido con los procesos establecidos por el CNU lo que demuestra nuestra responsabilidad como institución académica asimismo continúa diciendo la nota de prensa una vez que el Consejo Nacional de Universidades nos emita la resolución referida de manera inmediata procederemos ante las instancias superiores del Ministerio de Salud a realizar los trámites para solventar a nuestros egresados el proceso de inscripción para asignación de sus códigos para la agilización de este importante proceso ante el CNU estamos siendo acompañados por los miembros del Consejo Superior de Universidades Privadas por lo que pedimos a las y los egresados y estudiantes activos de la carrera de enfermería gozar de toda la confianza y seguridad en los servicios académicos que la Universidad Rubén Darío les brinda Michelle Polanco Alvarado Acción 10 tenemos servicios sociales se extraviaron documentos personales en nombre de la joven Suyén del Socorro Morales Mojica ella solicita a la persona que tenga información por favor la llame al 77 69 28 88 77 69 28 88 pausa comercial enseguida regresamos Continuamos con más noticias Tornado desprende los techos de al menos 12 viviendas y deja sin energía eléctrica varias comunidades del municipio de Palacagüina en Madrid Dalles con nuestro corresponsal Jadiel Rivera Corneo Un fuerte mini tornado dejó sin el techo de unas 12 viviendas ubicadas en la comarca El Socorro y San Ramón en Palacagüina Los dueños de las casas indicaron que el pequeño ciclón duró más de 15 minutos Por lo menos comenzó un viento y después se vino fuerte retorciendo palos y todo eso fue lo que dañó y arrancó los techos ¿Y el sin? ¿Qué pasó con él? El sin está retorcido está fogando hasta una alegrina también ¿Primera vez que pasa esto? Primera vez Estaba con los tres niños allá adentro mire con los levantos del techo Eso que ella me dice mamá venga mira me dice que se está levantando todo el techo me dice entonces le digo ¿Qué voy a hacer yo? Entonces me dice venga me dice y cuando yo me vengo para adentro ya nomasito comienza el sin y cogió para allá con todo y el techo a la niña mía así rapidito la agarramos en el aire porque ya el techo venía encima de la niña chiquita y mi niña grande la de 15 años me la agarró y que le tuvo la cabecita directa de ella venía Los habitantes donde ocurrió el suceso quedaron sin el servicio eléctrico debido a que los árboles al caer al suelo destruyeron las líneas de energía los afectados manifestaron que no se presentó ningún lesionado Me agarré el poder de Dios me arrodillé y le di al Señor que tuviera misericordia con nosotros porque las camas están remojadas ¿El sin de su casa también? ¿El oficina? Sí, todo el sin me lo arrancó todo me lo trozo de allá ¿Qué hicieron ustedes en ese momento? Bueno, yo pedíle a mi señor que tuviera misericordia de nosotros porque eso solamente Dios no podía calmar de ahí nadie más Las autoridades locales se trasladaron al lugar para verificar la situación y así poder apoyar a las familias afectadas porque unas quedaron a la interperie Desde Palacahuina, Madrid les informó Jad de Alribera Cornejo Mike Pompeo convive con venezolanos en la frontera con Colombia el secretario de Estado de Estados Unidos junto al presidente Iván Duque escucharon testimonios de lo que realmente está pasando en Venezuela Detalles con Xochitl Mendoza El secretario de Estados Unidos Mike Pompeo realizó este pasado domingo un recorrido por Colombia en Cúcuta en la frontera con Venezuela para evaluar los desafíos fronterizos y conocer el apoyo de los refugiados venezolanos Pompeo llegó acompañado del presidente colombiano Iván Duque y luego recorrieron los puentes Simón Bolívar y tienditas y conocieron las bodegas donde se almacena la ayuda humanitaria al finalizar el recorrido por el albergue Pompeo firmó un mural de visitantes donde escribió bendiciones para todos esta es la segunda visita de Pompeo a Colombia este año ya que el pasado 2 de enero estuvo en Cartagena donde habló con Duque sobre la crisis en Venezuela y la lucha contra el narcotráfico Xochitl Mendoza Acción 10 una nicaragüense y su hija de 3 añitos son parte de las 7 personas que murieron quemadas en una cuartería en Costa Rica sus familiares en Andáime solicitan ayuda para repatriar los cuerpos Víctor Ticay Un incendio en una cuartería en la Carpio Costa Rica acabó con la vida de 7 personas incluyendo a la nicaragüense Inesilia del Socorro Lara Carmona de 33 años junto a su pequeña hija de 3 añitos ella era originaria de la comunidad Montegrande Oriental de Nandaime y viajó hace meses al vecino país del sur en busca de una mejor vida sin embargo ocurrió la tragedia por lo que hoy su adolorida madre Doña María de Jesús Carmona solicita ayuda económica para poder repatriar el cuerpo de su hija y su nieta y darle cristiana sepultura yo me di cuenta en el taller hasta la noche me dijeron ella me avisaron a las 11 claro que ella se fue a trabajar pero si para la bien entierro pueden ayudar que me ayuden porque necesito también y cuántos niños dejan ella deja cuatro cuatro niños y ahorita pues no tenemos de enterrarla porque las mujeres están ocupadas la mujer procreó cinco hijos por lo que hoy deja en la orfandad a cuatro menores si usted desea apoyar a esta desbastada madre para que le pueda dar el último adiós a su nieta e hija puede llamar al número en pantalla informó para Acción 10 Víctor Tikai vamos con más noticias Canadá retira la ayuda a Nicaragua como parte de las sanciones de la comunidad internacional al gobierno del presidente Daniel Ortega detalles con Valesca Rivera el gobierno de Canadá decidió unirse a las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra el gobierno de Nicaragua retirando 20 millones de dólares que se canalizaban a través de programas de ayuda Canadá tenía este programa anual de apoyo a proyectos y a programas nicaragüenses por un monto de 20 millones de dólares nada despreciable que viene ahora pues a sumarse con la decisión del gobierno canadiense digamos al coro de los países que están decididos a sancionar a Nicaragua si Nicaragua no tiene un cambio verdaderamente digamos real y un cambio decidido sobre la cuestión de la crisis porque el gobierno nicaragüense ha estado jugando de los cinco acuerdos que habían establecido en la hoja de ruta se aprobaron dos pero ahí ha quedado en la aprobación porque el gobierno no ha cumplido la portavoz del ministerio de relaciones exteriores de ese país anunció la suspensión por el deterioro a los derechos humanos en Nicaragua los policías tienen que tienen que pensarla tienen que pensarla porque han estado actuando como policías orteguistas como policías de un régimen como policías de una familia como policías de una ideología y ese no es su 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 propósito si nosotros vemos la ley orgánica de la policía es otra cosa ellos están actuando al margen de su misma ley orgánica la policía está concebida como policía nacional de los nicaragüenses del pueblo entonces ellos tienen que quitarse ese vestido orteguista que han estado usando durante este año y ponerse el vestido de policía nacional en cuanto a la visita de la organización de estados americanos al país este próximo 22 de abril el experto en política Edgar Parrales asegura que se debe a las reformas electorales de manera que nosotros esperamos que la misión que viene ahora de la OEA trae ese nuevo enfoque de la OEA unas reformas propuestas en el contexto de unas elecciones adelantadas si la OEA no trajera esa propuesta en ese sentido se estaría contradiciendo a sí misma porque por un lado el secretario general haciendo unas afirmaciones y por otro lado el equipo técnico trayendo reformas en otro sentido no lo creo creo que las propuestas que traen ya es en el sentido de la nueva situación además que antes eran solamente dos interlocutores el gobierno y la OEA ahora son tres el gobierno la alianza cívica en representación del pueblo de Nicaragua y la OEA al día siguiente martes se van a dar reunión con los dos garantes testigos garantes que van a exponer el plan de implementación ya es lo último que pueden hacer es decir un plan como se va a aplicar este acuerdo un plan como se va a aplicar este otro acuerdo un plan como vamos a hacer con los acuerdos restantes si el gobierno a eso no reacciona en una forma positiva definitivamente ya no hay nada que hacer con este gobierno con cámara de ángel ruiz para acción 10 valesca rivera comerciantes del mercado roberto huembes dicen que han sido bajas las ventas de los productos que tradicionalmente se consumen en semana santa como es el caso de las frutas de temporada para la elaboración del almíbar detalles con jocelyn rojas bajas ventas reportan los comerciantes de frutas y otros alimentos de la temporada de semana santa esto lo constatamos en un recorrido que realizamos en el mercado roberto huembes este lunes santo algo carita la venta pues porque no hay casi jocote no hay casi mango ve y está algo pues pero nosotros tratamos estamos tratando pues de de que la gente pues lleve pues yo las tanto pues decirle mire lo va a tanto pues llévelo a tanto pues porque no hay casi fruta no hay casi jocote ¿qué es lo que más se vende esta temporada? el jocote la sandía estábamos dando de esta así a 70 y de esa 35 porque la sandía está algo elevada está algo carita los productos para la elaboración del almíbar muy común en esta temporada fueron muy pocos cotizados ahora la gente compra su poquito para no dejar de ser fuego usted sabe la como le diera la tradición verdad pero no dejan de comprar compra su poquito se llevan una bolsita de esta se llevan una ostenita y media de mango ha estado un poco baja muy lenta para otras ocasiones otros años muy baja significa que muy poco está haciendo almíbar parece que sí prefiere comprar los 20 pesos y quitarse el gusto la otra opción es comprar el almíbar ya elaborado bien ahorita los precios varían de 20 cordob a 30 40 50 por libra le sale a 180 si el cliente desea llevar mayor de 2 libras se le baja a 150 lo que es de temporada ahorita es el almíbar verdad el curvasá lo que es la papaya el jocote el lancite la grosea el mango vamos a tener kuznake el día de mañana y lo otro que tenemos son los manjares como la tolida el motajatol el arroz con leche la cajeta de coco la grosea entre otros dulces así como el ayote y miel ¿de dónde somos ustedes? somos de Granada mientras tanto en el área de los mariscos los que comercializan este producto aseguran que este año muy poco se ha vendido el pescado seco que tradicionalmente se come en la semana mayor ahorita la gente lo está buscando menos mi amor porque están pobres lo están buscando menos lo que están consumiendo es la chuletita pero no tan no tan chuleta el pescado el pargo la macarela ¿qué tal está el precio del pescado? pero ahorita está 250 la lira de gaspar porque vino caro ¿qué es ese pescado? gaspar seco sí ¿ese cuánto cuesta? la lira vale 250 se vende por libra por libra entonces muy poco consumió este año la gente sí, muy poco porque me trajeron 37 libros y no se han vendido ¿en todos estos días? en todos estos días sí y esperamos en Dios porque se componga esto y se vendamos ¿cuáles son los días que generalmente se venden más? el miércoles primero Dios si a partir del miércoles aunque la semana santa apenas inicia los comerciantes esperan que las ventas mejoren en los próximos días con imágenes de Julio Real en Acción 10 Jocelyn Rojas Xochitl Mendoza en Sondeo por el Mercado Oriental nos informa qué productos mantienen o incrementaron su precio a inicios de esta semana santa iniciamos la semana con precios estables en la canasta básica en lo que respecta a los granos y a aceite mantienen sus precios el arroz hay a 10.50 hermano hay a 12 hay a 11 hay a 13.50 el faizán a 14.50 los frijoles a 14 el azúcar a 12 la libra y el litro de aceite a 30 hermano no ha subido todavía si se ha mantenido el pollo huevo queso al igual que la carne de res y cerdo no experimentan alzas bueno en esta semana santa tenemos los precios estables al alcance del bolsillo de las personas porque sabemos de que ahorita en esta semana santa van a vacacionar tenemos carne barata para asar a 70 75 y a 80 igual para bistec tenemos a 70 75 y a 80 la libre carne para bistec y la carne golden 100% limpia a 85 córdoba el cerdo la poste cerdo tenemos a 60 y a 65 la libra y la costilla de cerdo a 58 córdoba pero cerdo nacional tendremos lo que es la libra de queso a 55 córdoba lo que es la libra de pollo americano a 24 córdoba lo que es la cajilla de huevo a un precio de 80 85 y 90 según su tamaño pierna entera 32 los pollo enteros a 34 medio pollo a 35 conito y molito a 36 y lo que es la pechiva con alas a 39 córdoba esperamos pues que la población pueda disfrutar de sus vacaciones de verano en esta semana santa con precios bajos de la libra de pollo huevos embutidos y productos lácteos pero si usted es de las personas que no consume la carne roja durante esta semana el pescado está a un buen precio según comerciantes del mercado oriental está bien favorable aquí tenemos el parquito blanco que está a 40 cabecita 25 tengo chuleta de 50 de 60 de 70 tengo pargo a 50 la verdad que está bien favorable el pescado ahorita solo esperando a los clientes que vengan a comprar Xochitl Mendoza Acción 10 hombre muere ahogado en su propio vómito en Bluefields detalle de esta y otras informaciones con nuestra corresponsal Hazel Zamora Xaira Cruz se encontraba en una rotonda del barrio San Mateo cuando dos sujetos armados le propinaron una estocada en la cabeza para despojarla de su celular le arrebató el celular él primeramente le apuñaló en la cara aquí en el sentido tiene el puñal de más o menos de pulgada y media de profundidad sí, está bastante y sangró mucho entonces él la apuñaló y a la vez le arrebató el celular pero entonces la niña no sé si del susto ella reaccionó en agarrarse con el delincuente entonces pues yo como tía yo tenía que defenderla la tía del adolescente relató que su sobrina forcejeó con los delincuentes y fue auxiliada por los vecinos cercanos quienes enfurecidos lincharon a los bandidos y los entregaron a la policía viene entonces yo grito auxilio ayúdenme por favor yo no sé qué tanto gritaba yo en el susto y yo agarro al ladrón lo agarramos y él quería escaparse pero en eso un vecino un hijo del vecino logró escucharnos no sé qué pasó entonces él se agarra con el otro delincuente afortunadamente la joven luego de haber recibido atención médica se recupera de las lesiones e interpusieron una formal denuncia para que los amigos de lo ajeno sean puestos a la orden de un juez Alejandro Esteban Hoxson de 40 años habitante del barrio Punta Fría en Bluefields fue encontrado sin vida por sus familiares luego de haberse ahogado en su propio vómito y cuando toqué ya estaba por acá y comenzó a enseñar el vómito y todos los días tomaba el oxiso tenía más de 15 días de andar ingiriendo licor según versiones de los familiares el médico forense asegura que producto al estado alcohólico Alejandro vomitó y se ahogó desafortunadamente no fue encontrado a tiempo para brindarle los primeros auxilios una persona de sexo masculino que tenía que ese día andar tomando era epiléctico y convulsionó vomitó y se ahogó en su vómito Hoxson deja un hijo en orfandad la policía y médico forense se presentó al lugar para realizar las averiguaciones correspondientes desde Bluefields este es un reporte de Geisel Zamora para Acción 10 hacemos nuestra última pausa comercial ya regresamos Maribel antes de finalizar esta edición tenemos saludos muy especiales para Alejandro José Zambrana Urbina el día de hoy está cumpliendo seis añitos de feliz existencia muchísimas bendiciones de parte de sus familiares también saludamos a Yorleni Cristina Vivas Pérez en el Comegen Masaya los saludos van de parte de sus familiares quienes le desean lo mejor también felicitamos de manera especial a nuestro colega el periodista Kevin Hernández artísticamente conocido como KBM la voz de la juventud quien el día de hoy cumple un año más de vida muchísimas bendiciones que Dios te bendiga Kevin hoy mañana y siempre así finalizamos esta edición buenas tardes